Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos en el gimnasio del Kong Galáctico en esta función especial que se realizó y con mucho gusto nos encontramos también con pues uno de los actores principales de esta noche como es Dogman, que fue en favor de él también esta función, ahorita nos contará el por qué, se va a ausentar también algunos meses y pues le damos la más cordialidad de las bienvenidas a Dogman, Dogman bienvenido como siempre y pues en tu casa Muchísimas gracias y agradezco el espacio primero que nada a todo el público que vino y me apoyó como tú bien ya lo dijiste, es una función que me apoyó todo mi grupo principalmente desde el promotor, mis compañeros, el gimnasio, toda la gente que vino y me regaló un minuto de alegría hoy El día de mañana me voy a someter a una cirugía, no es nada de gravedad primeramente Dios y todo va a salir bien, pero si me tendré que ausentar unos meses, no sé, dos, tres meses, desconozco la verdad conforme vaya siendo mi evolución Pero voy a regresar y voy a regresar más fuerte, voy a prepararme físicamente nuevamente, voy a seguir entrenando y hasta que vuelva a darle a mi gente lo que ellos quieren, un buen espectáculo de lucha libre voy a estar de regreso aquí en mi casa Así es, dejas muchas cuentas pendientes, queda pendiente también esa revancha por los campeonatos, hay cuentas con Resplandor Junior que está de vuelta, con Dragón Muerte vimos por ahí también un reto al final de la contienda, dejas muchas cosas Así es, mira, son grandes retos, como tú bien lo decías, con Flama de Plata, con Dragón Muerte, yo lo conozco, yo lo vi crecer, yo sé su cualidad, su efectividad que tiene Y sin embargo, pues me gustaría luchar con él, no sé si volvamos a ser pareja, no sé, pero hay grandes luchadores a los que me quiero volver a enfrentar y que me quiero enfrentar Por ahí vi en una de sus entrevistas a Sombra de Dragón, es un señorón, mis respetos como persona, como luchador, pero arriba del ring ya sabe que aquí nadie se respeta Y me gustaría, me gustaría porque sé que va a ser un gran encuentro si yo me doy mano a mano con él, le voy a aprender, él me va a conocer y por algo, ¿no? Por algo también menciona que es con un servidor, tú lo has dicho, no es enaltecerme ni mucho menos, pero yo creo que cualquiera que llega al Halcón Galáctico, pues quiere enfrentarse a tu servidor Así es, y pues te deseamos lo mejor para esta cirugía a la que te vas a someter, ya hemos platicado sobre de ella, bueno, personalmente Y creo que pues vas a salir muy bien y aquí nos estaremos viendo en dos o tres meses Primeramente Dios, y muchas gracias aquí de todos modos, en cuanto me siento un poquito mejor y recuperado, voy a venir a apoyar a mi gente, voy a venir a apoyar a mis compañeros Agradezco a tu canal, a tu persona, a tu señora madre, a su padre, a tus hermanos, a todos mis compañeros, a todo el público que hoy me brindó un aplauso y el apoyo Mi respeto, muchísimas gracias a todos los que hoy no pudieron venir y que me están apoyando desde sus casas, todo saldrá bien, primeramente Dios Mis amigos de Lucha Libre entre nosotros, con ustedes Dogman, que se ausenta unos meses, solamente es una ausencia, no nos dice adiós Porque aquí lo vamos a ver también dentro de poco tiempo Exactamente, saludos amigos, cuídense mucho